En lo alto de Tabaivales Donde existen cajilletes Donde existen cajilletes Puedes pensar en los guanches Orgullo de nuestra gente Puedes pensar en los guanches Orgullo de nuestra gente En lo alto de Tabaivales Donde existen cajilletes Donde existen cajilletes Las folias comitibles Bajo la luna del cielo Solamente para oírte Bajo la luna del cielo Solamente para oírte Una noche que cantaba Las folias comitibles La fortaleza y el mirre Se saludan cada día Se saludan Se saludan cada día Y yo le saludo a ella Cantándole esta folia Y yo le saludo a ella Cantándole esta folia La fortaleza y el mirre Saludan cada día La fortaleza y el mirre La fortaleza y el mirre La fortaleza y el mirre La fortaleza y el mirre